Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 16 millones de personas en todo el mundo mueren a causa de infecciones hospitalarias cada año. Tan importante como la higiene constante de las manos antes y después del contacto con cada paciente, el uso de accesorios desechables en el tratamiento médico es esencial. GE Healthcare tiene una línea completa de accesorios desechables que contribuyen a la salud de médicos, enfermeras y pacientes. Más que eso, ayudan a prevenir enfermedades infecciosas y epidemias dentro y fuera de los hospitales. Por lo tanto, tan importante como usar estos productos es seguir los estándares regulatorios de cada país para hacer la eliminación correcta y segura y evitar la contaminación accidental. GE Healthcare también tiene accesorios reutilizables que, para mantener su alta calidad y durabilidad, siempre deben desinfectarse de acuerdo con las instrucciones de su manual. Otro consejo importante es limpiar siempre su equipo GE correctamente. Para obtener más información, visite nuestro sitio web y coloque estas mejores prácticas en su vida diaria. Solo de esta manera, contribuimos a una mejor salud para todos.